Se encuentra con nosotros Osvaldo Gutiérrez Hurtado, quien es mediador lingüístico de lengua de señas colombiana desde hace 16 años. Se ha desempeñado en los contextos educativos y actualmente labora en el ámbito universitario desde el año 2017. Está aquí para hablarnos acerca de su experiencia en torno a las extensiones de significado en lengua de señas colombiana. Gracias, profe, por invitarme a este espacio. Osvaldo, vamos a hablar en primera instancia del fenómeno de desplazamiento del significado que conocemos como la metonimia. La metonimia es una figura retórica de pensamiento y consiste en el desplazamiento del nombre de un objeto por otro o por el nombre de una cosa significada por el contenido o por la apariencia que tiene. En español es muy usual este uso de metonimias, entendidas entonces como un desplazamiento de significado. En lengua de señas colombiana, ¿cómo se puede ver presente el fenómeno de la metonimia? Claro, profe, este se ve en diferentes expresiones. Voy a darte un ejemplo. Para expresar la idea de que se me ha olvidado la fecha especial, uno pudiese hacer la traducción de la siguiente forma. Siendo la seña esta para el verbo olvidar. Sin embargo, existe otra seña para hacer el desplazamiento de significado que puede ser esta, que significa vacío. Es decir, la frase en señas pudiese ser de la siguiente forma. Es decir, no que olvide la fecha, sino que en mi mente no está esa fecha especial. Hablemos ahora de la hipérbole como otro componente del desplazamiento de significado. La hipérbole es una exageración por aumento o por disminución de un hecho específico. La hipérbole es uno de los recursos más utilizados en la cotidianidad de la lengua. ¿Es posible pensar en la figura de la hipérbole en lengua de señas colombiana? Claro, profe, ¿cómo no? Voy a darte un ejemplo. La seña esta da a entender que alguien es inflexible, que es muy rígido. Los sordos a veces para hablar de una persona que es completamente intransigente o inflexible a grado extremo, usan la siguiente configuración. Esta, más esta otra, más esta otra. Esto es una exageración de esa seña. Es decir, es una hipérbole en lengua de señas colombiana. Finalmente, háblanos un poco acerca de la ironía. Una de las características que acompaña este recurso en el español es que puede ir acentuada por gestos faciales o corporales que le dan mayor significado y entendimiento a lo que se está diciendo. Se puede afirmar que la ironía también conserva estos rasgos fundamentales en lengua de señas colombiana. Claro, profe, y es muy evidente. Voy a darte un ejemplo de eso. La seña para felicitar es esta. Para darle a entender a alguien que no lo estamos felicitando, sino que al contrario, sus acciones no tienen nada que felicitar, usamos la siguiente forma en lengua de señas. Entonces, podemos cerrar las manos, bajarlas un poco y hacer el siguiente gesto. Dando a entender que no estamos dando a la persona una felicitación, sino que al contrario, puede hasta entenderse como una burla. Osvaldo, para concluir esta intervención, dinos tu apreciación acerca de la importancia de la metonimia, la hipérbole y la ironía en el ejercicio práctico de un mediador lingüístico. Sí, son sumamente importantes. Son herramientas que debemos de aprender a usar porque son parte de la lengua y porque sin estas, la lengua pierde esa riqueza de significado.